Para multiplicar una fracción por un número, primero se ve si alguno de estos de arriba se simplifica con el de abajo. Y sí, el 3 con el 6, porque ambos tienen tercia, o sea, ambos se pueden dividir entre 3 exacto. Arriba, 3 entre 3 a 1 y abajo 6 entre 3 a 2. Ahora debajo, lo único que tiene es mitad, pero arriba ninguno tiene mitad, así que ya no se simplifica. Que quedó 1 por 5, 5. Abajo quedó solo 2, así que respuesta es 5 medios.